Hola, soy Ilva Guzmán, soy comunicadora social y periodista, graduada de ComSabana, especializada en comunicación organizacional y estoy en la dirección del pregrado de comunicación corporativa. Te quiero invitar hoy a vivir una experiencia como comunicador corporativo. ¿Por qué estudiar comunicación corporativa en la Universidad de La Sabana? Pues bien, somos el único pregrado en Bogotá y en la región especializado en el estudio y la gestión de la comunicación en las organizaciones. Adicionalmente, te brindamos experiencias de internacionalización en casa y también con movilidad a los diferentes países con universidades también prestigiosas con las cuales tenemos convenio. Tenemos una amplia y enriquecida agenda de eventos que durante el año, alrededor de más de 120 actividades, permiten complementar tu formación para crecimiento personal, profesional y una gran proyección haciéndote altamente competitivo en tu ejercicio profesional. Adicionalmente, contamos con un equipo docente de calidad que te acompaña, te orienta, te permite asumir los diferentes retos y conocer en ese relacionamiento permanente con las organizaciones esas tendencias que hoy por hoy cobran vigencia en la comunicación corporativa. Quiero contarte sobre tres tendencias que especialmente en el último año han reflejado el valor de la comunicación corporativa y la manera en la cual se vincula con los diferentes públicos y sus marcas. La primera es que el podcast ha venido incrementando notablemente su participación como una pieza fundamental en las estrategias de comunicación y relacionamiento de las organizaciones con sus públicos. Le ha permitido dar voz a nuevas marcas, a emprendimientos, por ejemplo, a ideas innovadoras y creativas que a través de este medio de comunicación han podido llegar a nuevos públicos. El segundo tiene que ver con el uso del meme. El meme no es un canal nuevo, no es un formato nuevo, pero sí está siendo cada vez más utilizado para despertar con buen humor aquellas acciones de solidaridad, aquellos momentos de reflexión y especialmente fortalecer la identidad a través del buen humor. Y la tercera, por citar otro ejemplo, es cómo las relaciones públicas online y el marketing digital han permitido a las organizaciones acercarse con contenidos de valor para el día a día a los diferentes stakeholders. Ya no hablan propiamente de su portafolio, de su historia, de su marca, de sus campañas publicitarias. Por el contrario, empiezan a generarnos contenidos de valor acompañándonos en los diferentes momentos del día y en las nuevas rutinas. Todas estas iniciativas de comunicación que son tendencia y que te acabo de mencionar las podemos producir aquí en las instalaciones de nuestra facultad. También contamos con otros espacios como este de la universidad que nos permite desarrollar habilidades de negociación, trabajo en equipo, co-creación y especialmente aquellas conversaciones para incidir, influir, liderar en el impacto, transformar nuestro entorno y generar valor respaldando cualquier tipo de negocio. El pregrado de comunicación corporativa nace de conocer y entender las necesidades del mercado laboral, de comprender las dinámicas organizacionales y el impacto que en ellas genera la transformación digital y por tanto la incidencia también de la comunicación como una plataforma fundamental para el logro de la estrategia. La estrategia del negocio de cualquier tipo de sector, industria, organización, fundación, entidad gubernamental, entre otros. Tener este estudio específico en la gestión de la comunicación de las organizaciones te va a permitir identificar cuáles son las necesidades de interacción que tiene una organización con sus diferentes stakeholders. Asimismo, vas a poder generar conversaciones de valor, diálogos de interacción y por supuesto movilizar, liderar acciones que comprometan a sus diferentes públicos con causas comunes, resolver conflictos, aportar valor a la sociedad y transformar el entorno. A partir de allí vas a estrechar entonces vínculos de confianza que te permiten capitalizar la reputación y por supuesto contribuir a la sostenibilidad de la organización y de cualquier tipo de negocio. Ahora bien, aprendiendo todo esto, vas a aprender entonces a gestionar los procesos de comunicación interna, de comunicación externa, las relaciones públicas, el desarrollo y el fortalecimiento de la marca, la transformación cultural, entre otros. ¿Cómo se refleja este conocimiento en el día a día de un comunicador corporativo? Primero, en poder prepararte para analizar la organización, su entorno y su relacionamiento con los diferentes públicos relevantes. Adicionalmente, en la creación de esos productos que te van a permitir atraer la atención, posicionar tu marca, posicionar tus mensajes relevantes y establecer vínculos de confianza. Por otro lado, te va a permitir tener solución a aquellas necesidades de comunicación de las organizaciones en esa interacción con los públicos con los que ya la gestiona y especialmente con aquellos con los que no tienen ninguna relación. ¿Esto qué hace? Que te puedas desarrollar de una manera innovadora, creativa, analítica y especializada desde la gestión de la comunicación en las organizaciones y su entorno. Entonces, con estos estudios, con esta formación, con esta experiencia, vas a poder desarrollarte en diferentes roles, como son, por ejemplo, gestor de proyectos, líder de procesos de comunicación en las organizaciones, tanto interna como externa, gestión de la transformación cultural o la llamada también comunicación para el cambio en las organizaciones, comunicación para el desarrollo, líder de los procesos de responsabilidad social, asuntos corporativos o incluso en las comunicaciones integradas de marketing en donde trabajamos de la mano con los equipos de mercadeo para aprovechar los atributos de la marca y posicionarlos en coherencia con la cultura organizacional y su reputación. La formación especializada en estos diversos campos y el conocimiento transversal más la experiencia que vas acumulando con tu plan de estudios en esta experiencia ComSawana te va a permitir desarrollarte profesionalmente con una amplia trayectoria y una gran proyección de talla mundial ejerciendo los diferentes roles, emprendiendo en la comunicación, desarrollando consultoría o estableciendo cualquier otra línea de acción de gestión de la comunicación en los diferentes públicos. Si te cautiva entonces el mundo de las organizaciones y te ha atraído todo lo que te hemos compartido hoy, te esperamos en el pregrado de comunicación corporativa para vivir una experiencia de formación integral en la Facultad de Comunicación en la Universidad de La Sabana. Gracias por habernos acompañado en el Open Campus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!